Música Pues seguimos en Localia Vigo hablando sobre monarquía, república, analizando también el sistema en el que nos encontramos ahora mismo y sobre todo a raíz de la decisión del rey de anunciar su abdicación en su hijo Felipe, una decisión que por cierto hacía que de manera espontánea sobre todo a través de las redes sociales, a través del boca a boca, pues se formasen algunos puntos de España, Vigo entre ellos, pues una especie como de manifestaciones, concentraciones de manera como decimos prácticamente espontánea. Creo que podemos ver algunas imágenes sobre el momento en el que se empezaban a formar esa concentración aquí en la ciudad de Vigo, una de las ciudades por cierto que dio más respuesta. Decías Roberto hace un momento que las manifestaciones, las concentraciones en la calle no son representaciones de la voluntad popular, las urnas sí que lo son, obviamente ese es el sistema en el que estamos viviendo y yo creo que el sistema que todos los que estamos en esta mesa defendemos, pero desde luego yo creo que esta respuesta popular sí que ha sorprendido a muchos, que pensaban tal vez que el sistema estaba mucho más establecido de lo que... No, lo que pasa, el problema que existe es que cuando se renueva algo crea conflicto evidentemente, los opositores en ese momento que no están conformes con lo que hay, ganan en ese momento réditos para poder luchar. Yo no digo que eso esté mal, al revés, creo que está muy bien que la gente se presente donde se tenga que presentar, pero yo soy una persona que creo en el sufragio, en el sufragio directo y las personas tienen que ir a votar. No vale solo con las manifestaciones que pueden ser una demostración, pero tienen que ir a votar. Y como tienen que ir a votar, yo manifiesto que dentro de año y medio va a haber unas elecciones para nacionales, de ámbito nacional y ahí se pueden plantear lo que se quiera. Es año y medio, no es muchísimo más. Sin embargo, ¿se puede pedir la indicación nuevamente del rey que está instituido, que será Felipe VI? Se puede hacer, no hay problema. ¿Por qué se intenta hacer ahora? Porque ha habido unas elecciones europeas y hay movimientos que aglutinan un millón y medio de personas y dan legitimación. Pero, Roberto, ¿tú crees que realmente en las próximas elecciones generales lo que se va a votar es monarquía o república? También se da una parte. ¿O se va a votar un modelo económico, un modelo social? También será parte, pero es que está todo influido. Es lo del paquete que hablabais al principio cuando hablabais cuando se votó la república. La Constitución tiene dentro de su ámbito el título séptimo que es economía y hacienda, y tiene otro de la corona, y tiene otro de los derechos fundamentales. Es un ámbito total, no es un ámbito exclusivo monarquía o república. Ese referéndum que se estaría haciendo se estaría privando de la totalidad de lo que es la Constitución. Bueno, Rubén lo dijo, es que piden muchas más cosas. Pues diga usted lo que, y si le votan, adelante. Por supuesto que yo soy un demócrata. Soy demócrata antes que nada. Vamos a ver, estamos en un momento político que, o domingo anterior, pues ninguna persona de este país pensábamos que íbamos a estar en ese momento político. O LUNS, hay abdicación, e ahí obviamente se abre una serie de debates en este país que creo que son de profundidade. Para non entrar en cómo queremos que acabe este proceso. Porque sí es cierto que ahí non hai un consenso. Hay xente que entendemos que esto tiene que acabar nunha república federal, hay xente, como veíamos nas imágenes, que planteza unha república galega, unha república catalana, unha república vasca. Ese é o proceso final. Ahora, o que estamos pidiendo que se abra, pues digamos, esa parte do melón que permita a xente sentirse partícipe dun proceso. Pero por el artículo 92. Pero, moi fácil, artículo 92 da Constitución. Por el 92. Proposición non de ley que está presentada por lo grupo da Esquerda Plural. Un referéndum no Estado que decida, que poña unha pregunta, unha cuestión sin ser a monarquía ou república. Ese referéndum teña un resultado, e a partir de ese resultado, obviamente, unha reforma constitucional que permita facilitar... Me permites interrumpirte, porque el artículo 6 dice que se requerirá para el referéndum, Previa autorización del Congreso aos Diputados. Pero estamos dicindo que... Con la mayoría. Pero por iso presentamos... Pero la mayoría. Pero por iso nos decimos que se... Mala cosa desutiliza. Claro, pero... Mala cosa no. Mala cosa no. Pero eso no ha puesto a causa. Constitucional y orgánicamente. Por iso pedimos que a votación fora de viva voz e non foran a votación secreta. Porque nos entendemos que dentro do Partido Socialista seguramente haberá moitos republicanos que estén dispostos a facilitar o referéndum. E así o esperamos en coherencia a cústica verbalizada. Yo creo que lo que se plantea ahí no es llevar al Parlamento la decisión de una república o una monarquía, sino de que la gente pueda opinar. Para el referéndum. Pero es que para el referéndum se necesita que el Congreso aos Diputados diga que sí. Claro, obviamente. Pero creo que votar sí al referéndum no tiene por qué implicar necesariamente votar sí a la república. Significa votar sí a saber qué es lo que piensa la gente. Y en base a eso luego tomar decisiones. No es como planteamos en un referéndum que decida asignatura de Estado. Claro, claro. República o monarquía. Pero para pasar a ese referéndum antes se tiene que pasar por el Congreso aos Diputados. Es algo obvio, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí habrá representaciones parlamentarias que vosotros lo pedís de viva voz. Que fenomenal que lo pidáis de viva voz. Pero también puede haber quien diga que no, que sea oculto el voto. ¿Por qué tienes que significar delante de todos los españoles con una opción u otra? A mí eso también me parece que a lo mejor es coacción opcionable. Bueno, pues parece ser... Entonces, cada opinión... No estemos once diputados. Posada, nos debo a razón, e ten que ser de viva voz. Cualita. Alguna legislación haberá que obrigue a los diputados de manera individual a verbalizar. A mí no me parece que es el decreto. Pero creo que no teno en este, porque estáis falando dos fuerzas políticas aquí. Si esto ya ha pasado, si en unas elecciones, en este caso generales, pero podrían haber sido hasta unas municipales. Hay una mayoría de partidos republicanos que en su programa llevan el tema de la república. Yo estoy convencido de que no haría falta referéndum porque el rey se iría. Y empezaría a operar la república. Lo que pasa es que eso hay que ganarse. Y luego también quedan las preguntas. ¿Qué tipo de república? ¿Qué tipo de república? Porque claro, la república, una república presidencialista, una república donde el presidente sea simplemente un símbolo, como lo es el rey, que no gobierna y que no incide para nada en el tema. Un modelo como el americano, que es presidencialista. Pasa como con lo del federalismo. El federalismo, al final, cuando le dicen, no, un Estado federal. Pero ¿de qué tipo? Si hay 25 modelos de Estado federal. ¿Y cómo va a vivir la gente con el Estado federal? Porque la pregunta que no se está haciendo cuando se habla de república o se habla de federalismo es, acto seguido, ¿cómo va a ser mi vida de ciudadano? Es decir, ¿cómo me va a funcionar a mí la educación, la sanidad, mis derechos, mis libertades, el tema del paro, el tema de la corrupción, etcétera? Yo creo que hay una componente, y os lo digo con todo el cariño, porque yo he estado ahí, tenéis una componente romántica, intelectualmente... Que no está mal tampoco. Que no está mal, que no está mal. De la república. Pero claro, es que la república, con sus luces y sus sombras, y la monarquía, pues todo eso cambió. Bueno, pero eso cambió a monarquía española. A república no es a perfección. Pero a mí me parece interesante la pregunta que te plantea Jesús. ¿Qué tipo de república se propondría? Eu teño a miña, a miña idea de república, obviamente, que no puedo decir así, pero debatiendo en ese. No estamos debatiendo qué tipo de república querríamos no caso de que llegara a república, sino que estamos debatiendo entre monarquía y república. O con elección de un presidente directamente, por ejemplo, como en Francia, o que sea el parlamento que lo designe. Pero es un debate perverso en un sentido. Pero es muy importante. Pero es un debate perverso porque eso desvía la atención. Eu creo, tal como plantezaron aquí, es monarquía o república. No monarquía federal, confederal, unitaria, no. Es un proceso de presidencialista. Ese non é o debate. O debate é de fondo. Bueno, pero sí que creo que hay que explicar a la gente que hay muchos tipos de repúblicas. Pero hay una cosa que asúna a todas. Que hay muchas formas de hacer las cosas. Desde luego. Y que desde luego, fija, que si sabiese ese molón, habría que tomar muchas decisiones. Perdona, que asúna a todas, como fue en la Constitución del 31. Que hay un artigo, no sé si haberá en todas las discusiones, pero de luego en la Constitución del 31 había, que era que todos os poderes do Estado emanan da vontade popular. Y eso es una maravilla. Es una maravilla. E un soy profesor y eso lo utilizo en las minas clases. Nese sentido, ¿no? A vontade popular hay que expresarla. Temos que expresarla. Y que todos os cargos, a mí me parece una cosa maravillosa, emanen da vontade popular. Porque a soberanía no me ha de soberano. A soberanía es la soberanía del pueblo. No me ha de alguien. As monarquías son un papel histórico determinante, fundamental. Progresista. As monarquías liberales británicas, no sé si lo hace sé qué. A por la monarquía francesa. Pero Morrero. ¿Aceptarás la monarquía como sistema? ¿Perdón? ¿Aceptarás la monarquía como sistema democrático? No, democrático no. Democrático no. La monarquía, la que sea, instituida. Ah, estás hablando de otro papel interno. No, digo, es democrática. ¿Tí estás hablando? No, es democrática, entonces. ¿Aceptarías? Ainda que se va a tener un referéndum, para mí seguiría siendo antidemocrática. O republicano no dejan de ser antidemocrática. Mira, todo el aparato institucional del Estado en España, todo, que tiene una incidencia, aunque sea mínima, en la vida de la gente, todo es democrático. Todo. Porque de ahí para arriba, que solo está la jefatura del Estado, tiene un carácter meramente simbólico, nada más. Y luego hay un tema más, Celso, con el tema de la República. ¿No es lo mismo una República en la que el presidente se elige directamente en unos comicios, como podía ser, ¿cómo es en Francia? Vamos a suponer que ahí sí que puedes tener una personalidad de prestigio, un intelectual de mucho nivel, una persona moderada, centrada, equilibrada, etcétera, a un modelo como es el español del año 31, donde es el Parlamento quien elige al presidente de la República con lo cual hay una transmisión, una correa de transmisión del conflicto partidario y de las tensiones entre partidos a la propia presidencia de la República y el escalón que en España termina en la presidencia del gobierno y de ahí para abajo los conflictos que sean, y de ahí para arriba ya no van, salvo los temas personales, en este caso de la monarquía, que los ha habido para dar y parar, pero bueno, también los ha habido en la República. Sí, sí, claro. Que seguro que también ha ayudado a los conflictos como República. Los conflictos se producen en todos los sistemas políticos. Hombre, en Alemania sabéis que el presidente de la República se emitió por una cosita y nada, porque le habían invitado a un viaje. Y hay repúblicas deleznables. No obstante, yo sí plantearía algo que planteó Jesús al principio, que es que el debate monarquía-república, ¿qué importancia tiene hoy en los diez primeros problemas que tiene el país? Yo creo que no llegan ni dentro de esos diez no estaría. No estaría porque no es algo muy importante dentro de la Constitución. Quizás sea de las cosas menos importantes en la Constitución porque efectivamente es la parte donde menos poder existe. Yo creo que ya plantearon al principio que era una cuestión ideológica. No, y además creo que derruba. Quiero decir, yo creo que esta es una opinión personal. A Asamblea Republicana no es un partido político, aquí hay gente de todo pelarse, por lo tanto, yo no represento absolutamente ningún espectro electoral, no tenemos estrategia ni táctica electoral y, por lo tanto, falamos desde una certa, comillas, o aspas, pureza, ¿no? Pureza ideológica o doctrinaria. Pureza o embestizaje. Pueden ser cualquiera de las cosas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que vos trabocades, si pensades, que todo ten que encorsetarse en torno a norma. O si en este momento, 69 o 70%, corréis, se me roben, dos ciudadanos do Estado no votaron a la Constitución de 78. No sé exactamente la proporción, pero altísima, altísima, pero altísima. Yo no la voté. ¿Quién no va a votar? No, por idade, por porcentarse. No, porcentarse. Hay que ter 57 años. No, país vasco de Cataluña, corrección no fue votado. Creo que hay que ter 57 años, creo, habría que fazer contas. Como mínimo. No, no, fue en 78. Os menores de 53 no participaron. No, os menores de 56. De 56, sí. De 56, que somos, o somos oitos, ¿no? Nos votamos. Entonces, yo creo que hay un deceso, y además eso se sube perfectamente, de que gente quiere participar na vida pública, na vida política, na vida social, y hay que darle canales. Hay que darle canales. No se les puede... Sí, pero eso no lo nega nadie. Sí, pero nunca es. Lo único que se nega es cuál es el momento. Pero, no, pero eso quién lo decide. Hombre, lo decidirán las personas, ¿no? Pero ni siquiera... Claro, pero las dinámicas históricas no se miden, ni siquiera se calibran desde las normas legales. Hay vías, hay vías para que... De representación. Las vías de representación, tenéis que tener en cuenta que las vías de representación son la representación que existe. Si eso fuera una problemática directa, necesaria, inmediata, la ciudadanía, que yo entiendo que es suficientemente coherente, lo pediría. Entonces, a mí enseñarme cuál es la legitimación. A mí si me enseñas la legitimación, yo os digo, correcto. Yo no me niego en absoluto, porque yo soy un demócrata. Y a mí me da igual, en principio, mientras el sistema sea democrático, tú pensarás que la monarquía no lo es. Yo lo pienso que es porque es un sistema acorde con lo que existe en el resto del mundo y además que tiene una figura prácticamente decorativa, promulga, no hace nada más. Y no hace nada más, no, aunque os pongáis como... Pero si fuera un rey, y escoito esto, dimitiría. No, no. Aburcaría. Fenomenal. Está en ser una figura decorativa. Pero él tiene una constitución que le dice lo que tiene que hacer. Es una figura decorativa. Simbólica. Y el símbolo es un símbolo. Y vosotros no os gusta, fenomenal, yo lo entiendo. Y si sois capaces de conseguir que no, fenomenal. Pero para eso os referenderá el pueblo español. El pueblo. No un millón. Rubén, Rubén.